¿Cuál es el objetivo de los directivos? Vengan, los play-offs vengan y buenas temporadas también. No, no, gracias a Dios no, venimos muy bien física y mentalmente. Vamos a prepararnos allá para venir más fuertes. Sí, no, pues administrarme bien física y mentalmente para iniciar descansados en la temporada. Y ya en la temporada meterle todo el 120%. Y que nos apoyen y que nos esperen, que estén al pendiente en redes sociales y también que vayan al Estadio Sonora a apoyarnos, que vamos a dar muy buen espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!